¡Muy buenas chicos! Soy Mian y hoy estamos en un nuevo vídeo de Anime Tales, un juego nuevo en Roblox y nuevo por el canal que apenas tiene dos semanas y que me ha encantado. Hace unos cuantos días entré para echar un vistazo, no vi demasiado pero pensé ¡Uy! Esto pinta bien, tengo que grabarlo en algún momento. Hoy he entrado ya para verlo un poco más a fondo y me ha encantado lo que he visto. Diría que es el juego más grande que he visto de Anime en Roblox en muchísimo tiempo, ¿eh? Y para que os hagáis una idea de lo grande que es y de todo lo que contiene, por cierto, ya os avanzo que me ha encantado, es posible que tenga más vídeos de estos. Si veo que os gusta, pues, y dejáis un buen like ahí, me lo comentáis, lo traeré más por aquí. Con ver el menú os hacéis ya una simple idea de todo lo que contiene porque es una tremenda locura, os lo digo en serio, ¿eh? Bueno, novedades, el carácter, digamos, carácter básicamente como que la skin, aquí tienes estadísticas y de todo, inventario, habilidades, misiones, sumonear, skins con habilidades, bosses, arena... Esto es como para hacer, crear un clan, digamos, party es para crear un grupo con amigos y hacer como una especie de... Sí, de grupo en el cual, pues, todo lo que hacéis, imagino que os favorece a todos, no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno, party se puede hacer en otro juego también. Pase de batalla, que también lo han puesto recientemente, aunque como digo, el juego es que es nuevo, es que tiene apenas dos semanas, diría. Mapa, ya lo veréis también, brutal, tienda, leatherboards, bueno, aquí tutorial además bastante extenso en el cual puedes ver todo por separado, está todo súper bien distribuido y muy bien explicado, es... no sé, es que me ha encantado, en serio. Tendré ese juego en la descripción, pero hoy voy a dar una vuelta y os voy a enseñar básica... cosas básicas del juego, ¿vale? Paso a paso y cómo jugar a todo, básicamente, hombre, cómo jugar a todo en un principio, ¿eh? Ya os digo que yo acabo de entrar hoy realmente y, pues, sé lo justo, pero, bueno, espero que os ayude y os sirva de algo. Eh, settings, que incluso el settings también es súper completo, se tiene de todo, de verdad, es una locura este juego, te lo juro. Así que, bueno, chicos, lo dicho, espero que os encante, like, comentar, se agradece, código Mian, como siempre, cuando hagáis vuestras compras en la tienda Robux, que se agradece un montón, y ahora mismo me encuentro en el lobby, ¿de acuerdo? Es simplemente una sala inicial en la cual estás en zona segura y nadie te puede pegar. Por aquí salimos al mundo saldera ahora mismo para que lo veáis, porque es enorme también. Y muy guapo. Eh, aquí tenemos una zona de misiones, ¿vale? Podemos hablar con este buen señor que nos va a upgradear el rango, digamos. Si lo hacemos así, ¿veis? Eh, con dinero y con un mínimo de, eh, ah, de entrenamiento, que ahora os enseñaré, porque aquí también se entrena con otros simuladores. Entrenarse la fuerza, la defensa, la energía y también el arma, ¿vale? En este caso creo que la espada se llama, eh, o que todos tienen espada. Eh, y también la velocidad. Entonces, con esto mismo vamos subiendo el rango. Eh, luego tenemos aquí misiones. Y luego tenemos aquí, creo que también, eh, no sé, ostras, no sé si esto que es. Esto es para, eh, ah, misiones diarias también. Perfecto, que creo que yo ya tengo alguna activada, diría. Pero, en fin, vamos a salir, chicos. Ah, y esto de aquí es el teleport. Esto de aquí, si lo veis azul, eh, en, en, en mi caso, por ejemplo, como yo no he cogido ninguno por el mundo, por el mundo se ve el teleport en rojo. Cuando te acercas se vuelve azul y significa que ya puedes viajar por, con teleport a esa zona. Entonces, chicos, con el shift corremos, eh, si le damos al uno, bueno, le voy a decir aquí básicamente, aquí tenemos entrenamiento, ¿vale? Puño, defensa, eh, eh, la energía, digamos, y las espadas. Eh, acceso rápido. Uno, dos, se agacha y empezamos a entrenar. Esto, pues, igual que en cualquier simulador de estos así de fuerzas que ya os he traído por el canal alguna vez. La defensa, bueno, la defensa no, la energía, mejor dicho. Ahí lo vamos entrenando. Y en el cuatro, el arma que, eh, cuando inicias tienes un palo de bambú, ¿vale? Una caña de bambú. Eh, pero bueno, vamos a ir fuera para que lo veáis porque, uff, hay que salir. Mirad qué guapo, ¿vale? Cuando sales al mundo ya, podéis ver que el mundo, bueno, ya se ve a primera vista que va a ser enorme, va a ser gigantesco. Vamos a subir por aquí, si se puede. Y lo veis un poquito mejor. Y os voy comentando, eh, sobre la marcha, cositas básicas sobre el juego. Si queréis, como digo, que lo traiga más, oye, pues, eh, decidme en los comentarios. Ayudadme a aquellos que sí que habéis jugado más y ya tenéis más cogido por la mano cómo va todo. Porque para mí es todo nuevo también. Pero, bueno, todo lo que he aprendido hoy os lo voy a enseñar y os voy a comentar. Tenemos zonas de entrenamiento, ¿vale? Igual que tú puedes entrenar, pues eso, ¿no? La fuerza, eh, la defensa y todo eso, la velocidad. Pues hay zonas específicas, como siempre en otros juegos igual. En las cuales necesitas un mínimo para poder acceder allí y entrenar. Pero entrenas a mucha más fuerza, digamos, o a mucha más rapidez. Allí, eh, mira, el jardín de los idiotas se pone ahí. Requiere 100 y te entrena a un por 5 de velocidad el puño, como veis. Y luego por allí tenemos otra zona de entrenamiento. Por allí en el barco imagino que será otra zona de entrenamiento. Sí, también, como veis, requiere 100.000 allí. Allí arriba hay otra zona. En fin, diferentes zonas que podemos ir entrenando, pero es enorme. ¿Cómo de enorme es esto? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a ver el mapa. Mapa también que me ha encantado. Si os fijáis en el mapa es que se mueve hasta el agua. ¿Lo veis? No se nota mucho, o sea, va poco a poco, pero se mueve hasta el agua. Tenemos zoom. Podemos alejar la imagen. Tenemos aquí a la izquierda abajo el chivato donde nos dice lo que es cada cosa. Y podemos hacer zoom, como digo. Yo estoy en esta zona, que es la inicial. ¿Vale? Ahora mismo nos encontramos, pues, por aquí, diría. Y tenemos el lobby. Mira, de hecho, me encuentro aquí. Creo que me encuentro... Ah, no, aquí delante. Aquí, aquí arriba estoy. Es que está como del revés. Aquí arriba estoy. Y ahí te indica todas las zonas. Tú puedes viajar, si quieres, a la zona, ¿veis? Teleportarte a la zona que ya has descubierto. En mi caso, solamente he descubierto el lobby. Y luego, si vas a cada zona tú caminando, la descubrirás. Y ya podrás clicar sobre ella. ¿Veis? Aquí... Mira, aquí, de hecho, ya he descubierto esto. No me acordaba. Esto ya lo he descubierto y ya puedo viajar aquí. Pero bueno, tenemos un montón de zonas. Y tenemos tres islas de momento. Imagino que más adelante pondrán más islas. Isla Samurai. Y isla de Pastel Cake. Y bueno, eso por un lado, ¿vale? El mapa, que me ha encantado. ¿Qué más tenemos, chicos? Mientras estamos en la noche, rápidamente os voy a enseñar. No me voy a detener mucho porque no quiero estar media hora aquí explicando cosas. Porque no quiero hacerme pesado. Pero bueno, aquí tenemos toda la estadística que podemos upgradear. Que, de hecho, con monedas yo voy a upgradear ya algunas cositas por aquí. ¿Vale? Un por dos mínimo. Luego tenemos también piedras que gastaremos en diferentes cositas. Aquí tenemos un montón de estadística, ¿vale? Información del personaje, de todo. ¿Qué más? Tenemos inventario. Un inventario súper grande. Donde tenemos skins, armas, accesorios, artefactos, monturas y cosas especiales. En especiales, de momento, yo tengo boost que me han dado con un código. Código que tenéis en la descripción del juego, por cierto, para poner. Transmutación. Que yo no sé esto para qué sirve. Así que aquel que juega, que ya me lo diréis. Porque no tengo ni idea. Vamos a cerrar. Habilidades. Aquí tenemos habilidades, poderes que vamos desbloqueando conforme entrenemos y haciendo misiones. Por lo que tengo entendido, ¿eh? Y esto de aquí son poderes. Como veis, hay de todo poderes súper guapos. Que puedo seleccionar, pero para la arena. ¿Veis? Aquí son poderes únicamente de arena. Así que yo todavía no puedo acceder a todo esto en el mundo normal. Tenemos también misiones. Bueno, básicamente misiones, ¿vale? Hay mucho que decir. Sumonear. Esto es interesante. Aquí tenemos dos sumoneos. Este es el básico que tenemos siempre, quiero pensar. Y este es el de Battle Pass. El de Battle Pass imagino que irá por temporada e irá cambiando. Entonces, como veis aquí abajo, tú haces el roll de uno. Y te cuesta 15 stones o 15 piedras o como se llame esto, o gemas. Y consigues algo aleatorio. De hecho, voy a darle para que lo veáis. Consigues, mira, una piedra, una stone. En este caso de Fox Demon. ¿Qué ocurre? Estas piedras te sirven para sumonear una skin. Necesitas 20 piedras iguales para sumonar la skin. Esa skin te otorga habilidades diferentes, ¿vale? Eso está muy bien. Yo ya puedo sumonear una skin que es la básica. Imagino que tienes al inicio. Yo tenía una de Goku. Que os lo voy a enseñar ahora mismo en el... Ostras, ¿dónde estaba esto? Ahora espérate que lo busque. Aquí, en Artefactos, ¿vale? En Artefactos, todo os he enseñado. Como veis, yo ya tengo 20 de Goku. Que es el original, pone. Es el básico. Ahora iremos y lo haremos porque se tiene que hacer en una zona en concreto, ¿vale? El crafteo. Es gigante el juego. En serio, o sea, es que es una locura. Me encanta porque hace nada, ayer o antes de ayer, un suscriptor me preguntaba. Mian, ¿conoces algún juego grande, guapo, al que poder viciar? Al que realmente poder escalar, competir y ser el mejor, no sé, uno guapo. Y dije, pues hombre, ahora mismo así, nuevo y demás, no te puedo decir ninguno. Pues este es. Tal cual, chicos. O sea, es que he entrado, lo he visto y es que es una locura todo lo que tiene. Lo que puedes mejorar, entrenar, conseguir skins, mapas, arenas, peleas uno contra uno, descubrir zonas, descubrir poderes. Es que hay tantas cosas. Puedes hacer de todo. Es una locura, en serio. Pinta súper guapo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Tenemos bosses. Aquí puedes acceder, como veis, a diferentes bosses. ¿Tú crees que es aquí arriba? Y podemos acceder a diferentes bosses que aparecen cada cierto tiempo. Aquí, como veis, 25 minutos. Y en este aparece en 10 minutos. Luego tenemos arena. Como digo, puedes acceder a diferentes arenas para luchar. Pues de forma, yo que sé, sin combatir. O sea, sin que sea de campeonato o de competencia. Esta de aquí ya es para competitivo. Uno versus uno. Esto es todos contra todos, creo. Y te dice como unas recompensas. De momento, esto tampoco lo voy a hacer. Pero bueno, ahí tenéis la opción. El tema de crear un clan. Yo creo que guild, creo que se refiere como a un clan. En el cual la gente se puede unir a ti. ¿Qué más tenemos? Tenemos la party. Que como veis, puedes hacer como una fiesta. En el cual tú, imagino que vas a hacer algo. Y todo el mundo irá contigo. Y lo hacéis en común, ¿no? Como entre amigos, digamos. ¿Qué más tenemos? El pase de batalla. Que, no sé si pase de batalla. Creo que es gratuito, ¿no? Sí, mira. Y dura, faltan tres meses para que acabe. Ostras, pues sí que dura tiempo, ¿eh? Y mira todo lo que podemos conseguir en el pase de batalla. Básicamente, mejorando. Imagino, subiendo de nivel. ¿Veis? Nivel 1, nivel 2, bla, bla, bla. Bueno, poquito a poquito iremos haciendo. El mapa que ya os lo he enseñado. La tienda, que es una tienda de cosas, de Robux y demás. De compra. Las leatherboards. Que ahí tenemos también leatherboards. Enorme de todo. Mira, por defensa, por energía, por armas, velocidad. Esto es una leatherboard en condiciones. Tutorial súper extenso. De lo que quieres ver. Le das a lo que quieres tú ver en concreto. Y le das a Start. Y va y te... Imagino que te hará un paseo por el tutorial, ¿no? Para que sepas cómo jugar. Pero también súper bien explicado todo, ¿eh? Y luego, bueno, código, settings e invitar a un amigo. Así que, chicos, os he enseñado todo lo básico. Vámonos directamente a... ¿Dónde puedo ir? Mira, os voy a ir a la zona de... Donde se hace... ¿Cómo se llama? Blacksmith, creo que se llama. Es un servicio como de forja o de herrería. En la cual tú crafteas las piedras que has conseguido de personajes. En este caso, de Goku, que es el que yo tengo. Y lo consigues. Y te lo puedes equipar. Y el equipar te otorga, pues, estadísticas, ¿vale? Te mejora cosas. Vida, fuerza, no sé. Me imagino que cada uno te otorgará diferentes cosas. ¡No! Tío. ¿Veis? Hay NPCs por el mundo contra los que pelear también. Pero el mundo es realmente enorme. Es muy grande. Mira, dummies para pelear. Y como habéis visto, algo que yo no sabía y he averiguado de casualidad. Que puedes talar incluso árboles. O sea, explícame esto por qué. Vienes aquí, sacas un asa así como del bolsillo. Y te pones a talar el árbol y te da madera. Madera que se te pone en la zona del inventario de objetos, básicamente, de ítems. Entonces, a ver si me acuerdo de dónde estaba. Creo que estoy yendo bien. Lo de los artefactos. Mira. ¿Cómo me acuerdo? ¿Qué memoria tengo? Es que antes me ha llevado un suscriptor que me ha ayudado a explicarme algunas cositas que no sabía. Se ha agradecido un montón porque la verdad aquí va bastante perdido. Aquí tenemos, como veis, Blacksmith. Yo lo tengo todo en inglés. No sé si lo entendéis en español. Pero bueno, yo lo tengo todo en inglés. Entonces, aquí es una especie como, bueno, imagino que herrería. Aquí podemos hacer el tema del crafteo. Hablamos con esta chica. Y le decimos, sí, quiero craftear. Vale. Entonces, ahora yo puedo craftear a Goku. Como veis, tengo 20 de 20. Y el resto, bueno, de hecho, en todos me pide 20. Pero puede ser que te toque, por lo que me han comentado, que te toque automáticamente ya un luchador o un héroe o una skin entera. Que no te toquen, digamos, como que piedras, sino que te toque directamente uno entero, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer Goku. Vamos a craftear. A ver. Hola. ¿Quieres craftearlo? Le estoy dando a craftear y no se craftea. Vale. Ah, vale. Ya está crafteada. Ok. No ha habido... Eso ha sido un poco extraño, ¿eh? No ha salido ninguna animación ni ha salido nada y se ha crafteado automáticamente. Pero, bueno, en fin. Vamos a ver. Ahora sí deberíamos... No, que manía de dar a carácter, mía. En inventario, skins. Ahí está. Mi primera skin de una estrella. Y aquí te dice... Uh, todo lo que te otorga. Vale. Esto, obviamente, no lo había visto porque es la primera skin que hago. Mira. Entrenamiento, defensa de entrenamiento. O sea, entrenamiento de defensa que no sé hablar. Te da un 6% más. Daño 5%. Spirit Bomb. Ah. Te da cosas... Vale. Qué bueno esto. O sea, esto depende de la skin que tengas. Te aumenta el poderes en concreto en particular. Para que tú aproveches esos poderes cuando estás utilizando una skin en concreto, ¿sabes? Si utilizo, por ejemplo, yo que sé, un poder, el Spirit Bomb con otra skin, no tendré este plus de poder, ¿sabéis? Ostras, eso está súper bien, ¿eh? Vale, pues me la voy a equipar, evidentemente. Mira. Uh, qué guapa. Ahí la tengo, chicos. Encantar también. Salvaje. What? ¿Esto qué es? Que a lo mejor la libero o la elimino o qué. Ah, no. Eliminar. Bueno, en fin. Vamos a utilizarlo. Tío, macho, deja de perseguirme y de golpearme un poquito pesado, crack. Y ahora podemos ir por el mundo siendo Goku con un extra. Pues de cosas, imagino, y para entrenar y demás. Ah, mira, esto no lo había hecho. Aquí tenemos, eh... Ah, mira, para correr. Es verdad, mira, aquí me añade más 5 ahora mismo. Si corro en la zona esta. Uh, está guapo, ¿eh? Aquí entramos, es una pista como de atletismo. Vale, entonces, chicos, ya habéis visto, es muy grande, ¿vale? Es una locura todo lo que se puede hacer aquí. Podemos ir a entrenar a alguna parte. Hay misiones también por ahí random. Y luego, cada pocos minutos, me ha dicho el suscriptor de antes, que aparece en el chat como que te dan Grimoire. El Grimoire lo tiene un NPC random por todo el mundo, supuestamente. Entonces tú, cuando le vas a golpear, que de hecho voy a golpear a uno, pues teóricamente sí se transforma por lo que me han dicho. Yo estoy hablando sin saberlo porque todavía no lo he visto yo por mis ojos. Por mí mismo. Pero, eso significa que tiene el Grimoire. Y ese Grimoire es como una especie de poder, quiero entender, ¿eh? Entonces, bueno, o sea, también se podría conseguir. En fin, hay un montón de cosas para hacer. Como veis, el NPC se defiende y hay veces que te pega unos combos que no puedes hacer nada. Y te pega un combo y te deja ahí indefenso, ¿sabes? Que no puedes atacar y, vamos, te parte la cara en un momento. Pero bueno, ahí tengo un poco más de vida. Imagino que de la skin... Ah, y de la gorra. Mira, mírale como que me acaba de hacer. ¿Habéis visto? Me está partiendo, ¿eh? Mira, no me deja ni pegarle. Me cago en todo. Está rotísimo, tío. Ah, sí, os estaba diciendo que tengo una gorra porque matando a NPCs te van tocando objetos, cositas. Que tú puedes ponerte, pues yo qué sé, pues eso, una gorra, una capa, cosas así. Mira, un cofrecito. Hay cofres por el mundo también. Esto es como en Bloxford. Ahí, estamos algo de oro. ¿Qué más? Mira, requiere 100 y esto es de... Ah, mira, como de energía, ¿no? Ah, lo malo es que aquí ya se puede... Me puede pegar la gente. Y si te pones aquí, te sientas. ¿Lo veis? Entra más la energía, pues mejor. A un por cinco. Teóricamente aquí debería entrenar a más dos. Porque tengo un gradado al por dos, digamos. Más dos, pues por cinco, más diez. Ahí estamos. Entonces, bueno, hay que ir entrenando también el poder, toda la... Todo, digamos, tu estadística general para mejorar en cada zona. Y conforme aumentes, pues tendrás mejores zonas para entrenar. Nada, chicos. No me quiero liar. Hay demasiadas cosas. Hay muchas cosas que no he dicho y que no hemos visto. Pero, pues poco a poco, si os gusta, lo iremos trayendo, ¿vale? Pero, en fin. Definitivamente me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Espero que os haya gustado. Ya venís en los comentarios qué tal, si os ha parecido. Like y comentario se agradece. Código mío, chicos. En la tienda de Robux, mirad ahí el poder que acaba de invocar. Dios, están brutales. Otra cosa que me falta por ver. Los poderes. Tienen que estar increíbles. Así que nada, me despido. ¡Uh! Que me crujen. Nos vemos, chicos. En el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.